Tengo que entrar. Hay que entrar. ¿Qué te pasa? ¿Me estás escuchando? Me gustaría no escucharte si no me quemás la cabeza. Sí, pero yo no sé qué te pasa. La sentada estaba como erócula y acá te tranquilizaste. ¿Qué te pasa? Lo que me parece lo mejor, para no poner más en peligro a Sofía y a la médico. Seguimos fabiando por acá, seguimos caminando por acá. Vamos a esperar, así que calmarte. La parte de atrás está complicada, pero se puede intentar. Y yo una cosa, yo por atrás o por adelante voy a entrar, ¿eh? Monterrey, ¿me escuchas? ¿Hay alguna manera que nos puedan ayudar desde ahí? Poli. No, señor. Vamos, Poli. Podríamos pedir que nos activen el satélite con sensor de movimiento por calor, para saber cuántos son y dónde están adentro del galpón. Está bien, hacelo, hacelo, hacelo. Va a llevar tiempo, igual más del que tenemos. ¿Escuchaste, Diego? Sí, escuché, sí, nada bueno. Hay que tomar ese tiempo, hay que tener paciencia práctica en estos casos. Yo entiendo cómo te sentís, yo sé lo que es tener una situación así a seres queridos, pero en estos casos hay que tener un poquito de cordura y paciencia. ¿Me escuchaste? Sí. Confía en mí, por favor. Ah, estuviste espectacular. Señor, perdón, eh, perdón. ¿Podría hablar un minuto con usted? ¿Sobre el satélite? No, es re importante... No, 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 no podemos distraernos. Tenemos que estar concentrados en esto, en esto. Esto es nuestro objetivo. Tenemos que esperar. Porque el rey lo dice. Porque es lo mejor. No, yo voy a entrar. O sea, si querés pegarme un tiro en una rodilla, pegámelo ahora. Distraer. Por ahí el nene tiene razón. Estudiar. Pensá lo que hacés. Libra los rehenes y después te voy a dar a entregar a tu gente. Dale. Pensálo, loco. Seco. París, fralazo. Epa. ¿Qué pasa, viejo? Ah, vos sí, fralazo. Idiota, es un señor mayor. Me encanta que me diga señor mayor. Quieto. Bajá el arma. Bajá el arma, ¿no escuchaste, mamá? Bajá el arma. Bajá el arma. Bájela. Bajá el arma. Dale. Quietito, quietito. Ahí hay el molde. Quieto. Quieto. ¿Qué haces? No, viejo. ¿Qué haces el vivo? ¿Eh? Lo voy a matar. ¡Américo! Américo. Américo, viejo, viejo, por favor. Aguantá. Hijo. Américo. Américo, ¿me escuchás? Américo, por favor, te lo pido. Américo. Monterrey, ¿me escuchas? Mándame una ambulancia. Por favor, se lo pido. Viejo, viejito, viejito, dale. Aguantá. Aguantá, viejo.